Hola que tal, muy buenos días, como están? Estamos en este siguiente tema, un tema pero bien interesante, sobre todo para la gente de aquí de Zamora, de aquí de nuestra localidad, aquí Zamora, Michoacán, México. El tema es Uber en Zamora, más caro, más caro que otros, ahorita lo vamos a ver. Primer punto a tratar, era necesario, porque era necesario, porque digo esto, porque no cambian sus unidades, la mayoría de los taxistas traen unos carros, la mera verdad, muy viejos, que ya tienen muchísimos, muchísimos, no sé, 15, 20 años, hasta más, yo creo. La verdad que unos carros ya, ya muy antiguitos, ya algunos carros, me llegan aquí muchos clientes, en taxi, lógicamente, este, que ya sus carros, realmente ya, ya casi no sirven para nada, que realmente, casi se están cayendo a pedazos. Esa es una de las razones, por la que, por la que Uber, acaba de entrar aquí, a lo que es Zamora, a lo que es aquí, Zamora, México. Mucha gente no quería, mucha gente sí, la gente del transporte, pues lógicamente, los taxistas, los camioneros, gente del transporte en general, pues no querían, no querían entre ellos, está, pues, mi carnal, mi carnal, mi hermano, este, está dentro de los, de los camioneros, que estaban un poquito incómodos, aunque no, no afecta directamente a los camioneros, afecta directamente a los taxistas, pero por qué, para mi, para mi ver y en mi opinión, porque ellos mismos tienen la culpa, porque como les digo, no cambian sus unidades, y muchos otros factores, que ahorita voy a comentar. La mayor parte de la gente, ya, ya, ya lo quería, ya, ya queríamos que entrara Uber aquí, para que hubiera un mejor servicio, en todos los aspectos. Voy a comenzar, bueno, ya comencé con el primero. Cambien sus unidades, si quieren tener un mejor servicio, dentro de lo que es un taxista, dentro de lo que es el, el, el ser taxista normal, el tradicional, si, deberían de hacer eso, sé que a veces ocurren muchas cosas, sé que a veces por algún detalle no se puede, pero traten de arreglar sus unidades, y ya con Uber, yo creo que lo van a tener que hacer. Ese es uno de los motivos. Mucha gente ya lo pedía, la mayor parte de la gente ya lo pedía, si, la mayor parte de la gente aquí en Zamora, lo pedíamos por, también por seguridad, que es el siguiente punto que estoy comentando aquí, porque es más seguro, es más seguro en todos los aspectos, es una mejor unidad, es un carro nuevo, semi nuevo, de buen modelo, más cómodo, más seguro, porque normalmente lo maneja el dueño, normalmente no lo va a manejar otra persona, más que el dueño, y el dueño no se va a andar volando los topes, no se va a andar pasando los saltos, como lo hacen los taxistas tradicionales, esa es la realidad. Otro, otro de los puntos, no andan tan a prisa, si, por lo mismo, por lo mismo, ya, ya queríamos experimentar y tener un mejor servicio con Uber, si, no importa que tengan su monopolio, eso a veces no importa, no interesa, lo importante es que aquí, en cada ciudad aquí de México, y que aquí en Zamora en particular, den un servicio bueno, bueno y posiblemente, muy posiblemente, un poquito más barato que el tradicional, que el que ya estaba aquí, si. Otro de los puntos, es más fácil pedirlo por la aplicación, sin duda, sin duda es otro punto a favor, para los Uber, porque, pues a través de, a través de la app, lo pides de manera muy fácil, te da el tiempo exacto, más o menos, prácticamente exacto, puede variar, por un minutito, digamos, algo, algo muy leve, que, que llegue tu taxi, digamos, tarde, pero normalmente llegan, a la hora que te marca la app, la aplicación, y esa es una, es una gran ventaja, te evitas estar llamando, a veces que llamas, pues lógicamente, a veces no te contestan, porque el operador está ocupada, y este, y bueno, a través de la aplicación, es una gran ventaja, que tenemos las personas, que a veces ocupamos un taxi, o que salimos a algún viaje, y que a veces llegamos de madrugada, me ha pasado muchas veces, y que, este, a veces no, no hay taxis, a veces ya no hay, en diferentes líneas, a veces están todos ocupados, y a veces, no, no, no hallamos ni cómo hacerle, tenemos que caminar buenos pedazos, si, mira, a veces, por ejemplo, llegábamos de un viaje, aquí al santuario, al santuario guadalopano, ahí nos dejaba el, el camión de regreso, de regreso del viaje, y veces, pues, marcaba, no había taxis, como ya les acabo de comentar, bueno, me venía con mi hijo, caminábamos por la parte del centro, y salíamos hasta, hasta la parte de, hasta la esquina de, donde está el calvario, donde está la paletería, ahí ves, ahí pedíamos un taxi, ahí esperábamos un taxi, ya sea que pasara, o que nos contestaran, y pues, que llegara el taxi, no, el taxi ya pedido, y veces, agarramos otra cuadra, bueno, son como dos cuadras, dos cuadras, más adelante de ahí, o sea, caminábamos varias cuadras, estábamos, nos paramos en la esquina de, de Madero, de Madero, donde está la farmacia Zamora, donde está esa farmacia, en la esquina de Madero, pues, ahí nos esperábamos, si, igualmente, esperar un taxi, ese es otro de los detalles, los detalles de la espera, y más que nada, pues, a esas horas, mira, hay veces, como en todos los lugares, hay inseguridad, a veces, no se siente la gente, seguro, estando tanto tiempo, en la madrugada, en la calle, ese es otro factor, y este, y hay veces, aunque esté tranquilo, a veces, te toca mucho frío, a veces, va a estar lloviendo, cositas así, y ves, se ocupa el taxi, que llegue un poquito más rápido, si, y poder pedirlo un poquito más fácil, ejemplo, a través de la aplicación, si, otro de los puntos tiene que ver, que a veces, el, el taxista tradicional, te cobraba, por darte una vuelta pequeña, si, por un traslado pequeño, te cobraba hasta 50 pesos, 40, 50 pesos mexicanos, y la verdad, hay que esperar, hay que esperar, a ver cómo van a estar con esto de Uber, los costos, pero, yo creo que va a estar un poquito más abajo, de esas cantidades, que el taxista tradicional, viene cobrando todavía, o estaba cobrando, porque, se van a tener que adaptar, se van a tener que, más o menos igualar, con los Uber, si, eso es, a hui hui, así que la gente de fuera de México, que les parece el Uber, en su ciudad, como les ha ido, como, como califican este servicio de Uber, en su ciudad, cualquier país, donde estén escuchando este video, comenten por aquí, comenten por fa, y que les parece la gente local, a ustedes, a la gente local, que vivimos aquí en Zamora, que les parece, la entrada de Uber, ventajas, desventajas que le ven, comenten por aquí, a ver qué rollo, a ver qué tal, hasta algunos, bueno.